bien amigos y amigas aquí estamos nueva vez con todos ustedes llevándole las informaciones acontecidas en esta parte del país gracias por seguir nuestros lineamientos y muchas gracias por seguir con este canal nota de esa goma por youtube aquí estamos con todos ustedes proporcionándole las informaciones miren lo ha acontecido en el día de ayer en una comunidad llamada cebú del municipio de jánico fue muy triste ver cómo este joven colgaba de las ramas de un árbol él decidió quitarse la vida por razones que todavía se desconocen aunque en la comunidad se especula que fue por una por otra pero no hay evidencia suficiente para decir que michael ureña espinal se quitara la vida por ningún tipo de razón porque las evidencias no están escritas y no tenemos las suficientes pruebas las informaciones ofrecidas por el diácono de la comunidad o el presidente de asamblea las vamos a ver y la imagen de este joven el cual era un muchacho muy tranquilo después de esta pausa comercial generadora de energía y resolviendo por ti y todo nuestro país la grandota de esa goma es la tienda cecilia venga y encuentre aquí lo que no consiguió en otro lugar tienda cecilia ahora con parqueo 24 7 respuestos fama cambio de aceite gratis para todos nuestros clientes los mejores precios en repuestos búscalo en respuestos fama susana renter car en rojo bar café aquí las mejores y petas y los mejores vehículos y también te puede dar tu traguito suplidor a jota y jota con los mejores precios en muebles y electrodomésticos visítenos en la 27 de febrero san jose de las matas frente al parque municipal hacienda campo verde y hotel riviera dos grandes negocios para pasarla bien en hilo a san jose de las matas rsfr industrial vinta de todo tipo de alucins somos fábrica por excelencia sólo tienes que marcar el ocho cero nueve cinco siete uno sesenta y tres noventa y uno fabio collado presidente puente de luz tu nuevo parque cementerio en san jose de las matas venta de bóvedas premium y panteones familiares ferretería fernández traveras la número uno materiales de construcción a los mejores precios en guasuma los montones y también en santiago si no ha probado café sabaneta pruébelo ahora cosechado en nuestras montañas de la sierra y es el más sabroso café sabaneta el mejor supermercado el final en san jose de las matas te ofrece los mejores precios en todas las verduras además provisiones frescas con ventas al detalle a precio de por mayor el final el mejor el que te vende más barato el mejor menú con el exquisito plato del día lo tiene en san jose de las matas no el restaurante estamos en la avenida doctor morillo frente al play teo peña para delivery gratis llame al ocho cero nueve ocho nueve cuatro cero ocho cero cero lamentablemente sentimos ese error que cometió ese muchacho pues voy a ir de iglesia a leer en la iglesia siempre cuando había el tiempo de escuadrez en todas esas cosas siempre hasta la iglesia y es una lamentable situación de la familia la familia de iglesia y por ahora no se sabe la situación porque él cometió ese error hasta viendo que las situaciones son bien difícil y a veces uno no no comenta o no habla y bueno quizá algo es errónico tenía como este error nos dicen que él convivía maritalmente con una joven si tenía su esposa en estados unidos y estaba esperando cita me dicen lo que como llamaba el michael ureña el nombre suyo cuál es josé hicieron hernández muchas gracias señor lamentamos este caso de todo corazón si estamos con tenado con ese problema pero para adelante que dios nos ayudará a seguir hacia adelante y nos dará la fortaleza a ellos y a su familia muchas gracias muchas gracias